Ok señores, el que sabe, sabe. Y este fin de semana que viene, J. Wheeler va a empezar a comandar el choliseo. Y digo empezar porque va a estar dos fines de semana, creo que son cuatro fechas. Y una fuente de nosotros, nosotros tenemos fuentes privilegiadas de información, y nos chotearon donde va a estar ensayando J. Wheeler. Y le vamos a caer de paracaídas, para quizás a jociar un poquito de pietaje de qué es lo que va a estar pasando en el concierto, quizás para hacerle una breve entrevista. O quizás, y esta es la más importante de todas, retar a J. Wheeler a jugar Mario Kart, porque el pana está en un tibiritávara de que me gane en Mario Kart. No hay break, vamos a retarlo oficialmente, eso es lo que va a pasar hoy. Ah, no, 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 no sabemos llegar. Ah, diablo, qué rico. De repente, nos encontramos aquí. Espérate, por ahí está pasando el carrito, al frente de la calle, con la chapa suelta. Esta es la sala, ¿verdad?, de ensayo. Sí. Evidentemente, hay cosas importantes sucediendo aquí. Ya J. Wheeler demostró su técnica tecladística. Pero yo estoy copiando, ¿de verdad? ¿De verdad? Sí. Ahorita voy a darme y te enseño. Ok, yo puedo hacer eso que tú hiciste. Esa es la de ellos. En los carros. Bueno, ¿cómo te sientes? Estamos a escasos días. Oye, estamos grabando esto lunes. ¿Tu estreno es jueves o viernes? El jueves. El jueves estamos algunos días. ¿Cómo se siente estos días previos a tus primeros cholis? Este, Tacho, estoy bien cagado. ¿De verdad? Bien cabrón. Porque es lo más importante que va a pasar en mi carrera, ¿me entiendes? Este, lo más cabrón es que yo lo anuncié en abril y ya, ya. Bueno, pero yo estaba, yo estuve con ustedes en Orlando. Los días de la venta de esos soldouts han pasado unos meses. Entonces, yo me acuerdo que la conversación esos días era de, mano, llenar una es un súper logro. De momento van a ser dos fines de semana, cuatro funciones, emociones, un palo. Qué bueno que hiciste un drum and bass. La verdad que es a tu favorita. 11-11 y olvídate de que gente va a ver esto. 11-11 va a ser parte de tu repertorio o eso no se sabe o... Sí, sí. ¿Sí? Porque, qué duro, puñera. La puse solamente para chenda. Ok, voy a estar ahí. Sin camisa, por favor. Con glow sticks. Ya. Este, ¿qué podemos esperar? Mira, en verdad, yo estoy, además, lo que estaba contestando ahorita, estoy bien nervioso. Bien cabrón, pero bien contento, obviamente, porque Puerto Rico, pues, merecen verme un show mío completo, ¿me entiendes? Este, estaba asustado al principio porque yo soy una persona muy perfeccionista y yo, pues, no bailo ni nada. Entonces, yo decía, ¿cómo yo voy a hacer que mi show sea impresionante si yo no bailo ni nada, me entiendes? Ajá. Y nada, me dediqué a crear un show que sea más J. Wheeler, ¿me entiendes? Más íntimo, más con los fanáticos míos, pero súper nervioso, en verdad. Hay alguien por ahí que está masticando bien duro, cabrón. ¿Tienes ganas de masticar? Para que te mastices este. Espera, escucha. Entonces. Ok, pero espérate. Yo conozco el combo. Ellos también están nerviosos. Sí, sí, sí. Yo lo digo jodiendo, pero ellos están bien nerviosos. Hay algo bien importante y bien característico y es que el corillo, el grupo de trabajo tuyo, o sea, se ha mantenido consistente a través de todas estas diferentes etapas y pues ha sido un corillo que consistentemente han estado creciendo juntos. Sabes, estos días deben ser uno de conversaciones interesantes de, cabrón, estamos aquí. Sí. A veces nos quedamos callados, pan, y después decimos, no, cabrón, nosotros vamos pa'l choli, pa'l choli. Este, pero contento, feliz, agradecido, este, ¿qué se pueden esperar de mí allí, papi? Este, lo mejor de mí, lo mejor que puedo darle, obviamente puede que en un futuro les pueda dar algo mucho mejor, pero ahora mismo esto es lo mejor que les puedo dar de mí. Ok, estamos aquí en el salón de ensayos, dame un tour así, yo sé que ahora mismo está el... ¡Balerista! Ajá, ok. Que cumpleaños hoy, el cabrón, feliz cumpleaños, papá. Claro que sí. No, no está aquí, estoy tocando la cámara. Tú estabas buscando allá atrás, cabrón. Por favor. Yo dice, adiós, mera, el caballero, ok. No, 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 baterista, él es mi seguridad. Grábalo, que tipo está bien lindo. Sí, sí, bien atractivo. Bajista. Ok. Lo que estás haciendo ahorita. ¿Entiendes? Gitarrista. Ok. Ni me pregunten pa' qué hostia es esto, porque yo no sé. Esos son pedales, imagino que para los efectos. Ya. Yo imagino que eso es, ya yo sé lo que es eso, el rojito, eso es humo. El otro es fuego. Ese tipo va a estar tocando guitarra, controlando. Claro, eso es una máquina de pirotel. Sí, eso es lo que es. El guitarrista es el que controla la pirotel. Tengo otro guitarrista, porque mi música, pues, como te dije, es más íntima. A veces hay canciones que son guitarritas, una más. Este es el que controla que suban y bajen las tarimas. No, no. No, mi gente, no le hagan caso a este cabrón. Ok. La guitarra. Este, aquí está mi DJ. Míralo ahí, ese cabrón que está ahí. Normal. DJ Pac, va a poner dos o tres canciones, porque hay canciones. Mira, hay gente que dice. ¡Todo es importante! ¡Dia, vamos ahí! ¡Vamos al debate! No, no, no. ¿Qué dice la gente? Hay gente que dice. Ah, que los shows a banda, que si se dan, que los shows. Pues, como mi show, como mi música es romántica. Yo hice un balance de las dos. Ok. Metí DJ y en unas metí la banda. Ok. Yo, personalmente, amo la banda. Ok. A mí me gusta más porque es más musical, me voy más con ellos. Pero entiendo que hay personas que les gustan los DJs, pues no se preocupen, yo hice los dos. DJ y banda. Mientras Jay Wheeler decía eso, una lágrima bajó por la mejilla del DJ. Normal, cositas que pasan. Pero él va a estar allí parado como quiera, cabrón. ¿Entiendes? Él va a estar allí. Ok. ¿Y esta torrancia que hay aquí? Ellos son los que se encargan del sonido, que yo me escuché bien, que quitarle esto, bajarle el volumen a los otros, acomodar las canciones, H1 Revolución. Ok. Yo les tengo una pregunta, mala mía, por ponerlo en el spot. Debido a que Jay Wheeler, obviamente, es una voz privilegiada, esto no es un secreto. ¿Trabajar con una voz como Jay Wheeler hace tu trabajo más fácil? Claro. Siempre. Él permaneció dentro de la monitor, pero dijo, claro, siempre. Ok. Muy bien. Muchas gracias, caballeros. Claro, claro. Este, yo tengo, y ya se los dije a ellos en el intro, un reto que hacerte. Porque, papi, llevas meses en una habladera de mierda cabrona. ¿Yo? Sí, papi. ¿Estamos hablando de los videojuegos? Estamos hablando de... Ah, sí, yo hablo mierda con cojones. Estamos hablando de Mario Kart y yo creo, digo, yo no sé, tú, que tú deberías baquear un poco la habladera de mierda que llevas meses teniendo. Estoy demasiado dispuesto, demasiado. Ok. Saco un momento de estos ensayos y digo, vamos para allá, rompo el cojero y después regreso más. Ok, muy bien. Bien, pues hoy quedas comprometido totalmente, está en cámara, vamos a hacer un partido de, o quizás unas cuantas carreritas de Mario Kart, en donde yo voy a demostrar mi total y completo dominio de Mario Kart sobre ti. Ok, una cosita más. Ya. Por ahí está tu pareja. Sí, la mía. Hay un tema que es el más viral, por lo menos en Puerto Rico, de emociones con ella. Las fuentes fidedignas me dijeron que la vibra en el, porque eso se grabó en el estudio de donde yo fui. Dynamics. En Dynamics Studio. Habla un poquito de la vibra y qué hay detrás de ese tema. Porque cabrón, tú eres un artista que se destaca con canciones de Desamor y está felizmente enamorado. Claro. Te voy a decir, mi novia y yo somos bien fanáticos de la música triste. Los dos estamos bien enamorados y podemos estar todo el día cantando canciones como si estuvieran a Monte Carlo. Yo no lo libro y cáncerlo lo dicho por si acaso. Ok. Entonces, cuando estábamos en el estudio, hicimos un Desamor primero, así, normal, y fue ese. Cuando nosotros estábamos grabando, cuando estábamos escuchando la pista y estamos escuchando la guitarra. Yo tenía una guitarra de TikTok, ¿verdad? Y yo dije, la guitarra era un chamanito tocando la guitarra en TikTok. Ah. Y yo dije, me gusta esa guitarra. Él no estaba cantando, simplemente estaba tocando. Y era bien triste y yo sentí como que, entonces, y yo le mandé a Botlock, que Botlock es una bestia en las pistas, que los ampliara. Y los amplio muchas veces y yo fui construyendo la letra con ella. Uno y otro. Obviamente, al principio, sabíamos que se estaba escuchando súper cabrón, pero cuando terminamos toda la canción, y yo soy bien, yo soy bien perfeccionista. Entonces, yo estoy pendiente a todo. Yo le digo, no, baja esto aquí. No, es que tienes que poner esta letra para acá. Y yo voy creando todo esto. Suena, suena pesadilla, sirve, vida mía. Ah, se fue. Ya. Anyway, nada, perdón. ¿Qué tú ibas a decir? Como que eso es una pesadilla, tú crees que tú seas tan, como que no, sube aquí, baja aquí. ¿A quién te preguntaste ahí? ¿A mi novia? No, 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 a Diana. Ah, porque los dos somos iguales, ¿eh? Ok, ok, ok. No, no, no. Por lo menos para los productores, siempre es una pesadilla, porque yo le digo, baja eso, sube el volumen. A veces los cabrones productores, chocacabrones, pero lo que hacen, yo le digo, baja el volumen un poco, y hacen que hicieron algo y no bajaron nada, y uno viene bien cabrón y dice, ahora se escucha mejor que ahí. Sí, sí. Porque nos cogen de pendejo. Pero anyway, la escuchamos, la creamos, y yo le dije, este baby, pues, vamos a escucharla, y la puse en las bocinas. Y dije, abre la puerta, porque cuando yo la estaba escuchando, yo sentí, pero yo dije, yo no voy a creer nada hasta que yo... Y le dije, abre la puerta, y dije, ponla duro, y la pusieron duro, y tú ves, toda esta gente subieron, todos subieron. Y todos dijeron como que, ¿qué carajo tú acabas de hacer? Todos nosotros estábamos así como que... ¿Qué tiene ese tema que es así? Creo que, mira... Tú puedes ir pinpoint y decir, mira, este tema cautivó al corrido de la casa y a Puerto Rico por esto. Es que creo que, mira... Es la guitarra, son las voces. Creo que también, como te explico, mi novia ha pasado por sus cosas, o pasó por sus cosas en el amor. Yo pasé por las cosas en el amor. Todos nosotros pasamos por cosas en el amor. Entonces, traer esas dos voces, sabiendo que nos amamos, hablar como si no estuviéramos. Todas esas cosas, todo el mundo ha pasado por eso en algún momento. Y todos tenemos un pana que conoce a tu novia, y tú le dices, ha hecho cabrón, si tú la ves, dile esto, esto, ¿entiendes? Y eso era el propósito de ese tema, ¿me entiendes? Ok. Y creo que cuando yo lo terminé, yo le dije a todo el mundo, este es mi tema, este es mi tema, este es el tema. Ok. Históricamente, yo te tengo que agradecer, ¿verdad? Porque siempre nos abren las puertas. Hoy estamos aquí, súper brutal, me siento súper agradecido. Mañana se acaba nuestra mitad o cuando juguemos de esto, pues hasta ahí llego. Pero, en las veces, ¿verdad?, que yo he compartido contigo y hemos grabado contenido, yo fui hasta tu casa, yo conocí a tu mamá, yo conocí a tu familia. Y viendo un video, el tema con Cone, ¿cómo se llama ese tema? Se llama SK. SK, me sentí familiarizado con donde se grabó. Sí, sí. Porque eso es cerca de la casa en donde tu mamá vive actualmente. Eso es así. ¿Por qué decides grabar ese video ahí? Porque, eso es, no sé, este, por lo menos la canción yo la escucho y me acuerdo a la calle, me acuerdo a cuando yo estaba por ahí con los panas, esa es la primera. La segunda es que, como yo sé que estoy cerca del Choli, de llegar al Choli, yo quería, en forma de agradecimiento, incluir al lugar donde yo empecé, entiende, en alguna parte de mi proyecto. Y lo hice, y en un futuro van a ver que lo volví a hacer. Ok. Este, porque de donde yo vengo creo que es bien importante. ¿Y por qué es importante? Porque en el momento que yo estaba jugando en esa cancha, nadie en la vida se imaginaba que el flaco, porque así me decían flaco, iba a terminar siendo Jay Wheeler y iba a tener cuatro Cholis, ¿me entiendes? ¿Tú sabes lo que te digo? De verdad, es que uno, es bien loco porque hay un montón de artistas en Puerto Rico de renombre y gloria a Dios y por favor que siga siendo Puerto Rico cuna de artista. Claro que sí. Pero a mí también me sorprende con ciertas figuras que me siento atado como que, diablo, este chamaco que lloró ayer en la gira o en la feria. Y de momento es como, hizo esto, hizo esto, fue a rollo, fui a su casa, anda para el carajo, vendió un choli, vendió otro, vendió cuatro, cabrón, Nelson, esto, cabrón. Y quizás es por la naturaleza de tus temas, que muestras tus emociones, uno crece contigo y se la vive, cabrón. Claro, no, amén. Y cuando yo voy a esos sitios todavía la gente no lo cree. Todavía hay gente que antes yo llegaba a la cancha y me veían y era, dímelo flaco, está bien. Ahora yo llego a la cancha, aunque sea a jugar baloncesto, y la gente hace como que, mira, yo voy a jugar baloncesto con Jay. Qué duro, cabrón. Y yo en mi mente, papi, yo voy a jugar baloncesto con el mismo flaco que jugaba, que se creía que jugaba y lo que hacía era boconear, ese mismo, ¿entienden? Lo mismo. Pero es lindo, es muy cabrón, de verdad. Súper hijo de puta. Gracias por dejarnos caer aquí. Hoy oficialmente se acaba nuestra amistad. El próximo episodio van a ver la destrucción completa y total de... Túpulo. De mículo en Mario Kart. Jay, cabrón, como decimos en el teatro, mucha mierda. ¿Cómo dicen? Mucha mierda. ¿Tú sabes por qué dicen eso? No. Ok, nada, clases de teatro 101. Cuéntame. Cuando, tú sabes que en inglés hay una frase que se llama break a leg, como si va a ser teatro. Pues en español es mucha mierda porque cuando había muchos carruajes y muchos caballos al frente del teatro, porque había mucha gente dentro del teatro, había mucha olor a mierda por todos los caballos cagando al frente del teatro. Por eso mucha mierda. No te estoy jodiendo. Ok. Es que te tengo que creer porque no lo sé. Ok. O sea, cuando alguien venga y me diga, eso que te dijo Chente, es mucha mierda de verdad. Es mucha mierda. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Se escucha todo Yo con él, yo le hablo a Jay Pero el público no me escucha Él no te puede contestar Yo le puedo contestar Pero con él Me duele el culo Y vega que Él no tiene manera de saber si tú lo diste Para él o para afuera Sí, porque si yo hablo así Ahora yo me estoy hablando Me está escuchando Me estoy cagando Y él también me habla Y él también me habla Ahora mismo Estamos a punto de empezar Un ensayo Me pusieron a mí Unos in-ears Estos cabrón lo que están haciendo es jodiendo Diciendo estupideces Señores, pónganse a trabajar Anyway Ahora mismo lo que viene Es un masacote musical Deséenme suerte Ok Yo no Originalmente Yo tenía un montón de compromisos Nosotros íbamos a hacer la entrevista Quizás ver una canción Y nos teníamos que ir De buenas a primeras Mi compromiso voló en canto Y nos quedamos Estuvimos como 40 minutos Siendo testigos Siendo testigos De un súper ensayo A varios días De la noche de estreno Lo interesante Porque obviamente Yo estaba en ensayos Múltiples veces Anteriormente Con múltiples artistas Pero hoy La película de Linear Es bien loco Porque obviamente Escucha La mezcla Que yo tengo aquí Hay un tipo De producción Mezclando eso Hay otra persona Mezclando lo de afuera Hay conversaciones Pasando aquí Al estaba escuchando También la Linear No que si El teclado sigue Cuando se acabe la canción Sigue Ok Próxima canción Esto Ok Camina hacia el medio Y este cabrón De Willer Le puede responder Con un botón Anyway De seguro En los cómics Va a estar todos los expertos Que son los Yo en verdad Lacté Otra cosa La voz La interpretación De Jay Willer Es alta Al CD Al azar La música Del álbum Desempeño Hijueputa Le deseo Lo más grande Obviamente De más está decir Que lo considero amigo Pienso que va a romper El choliseo En 4500 cantos La vamos a pasar Cabrón Y mucha mierda Sobre corillo Porque sigo extrañando Tu cuerpo Sabiendo que no va a volver Sonido Sonido No 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 Amén.